Ya me voy Rumbo al norte Dejo novia a mis calles, mi gente, mi México Ay, 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 algún día yo volveré Ay, 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 te prometo mi amor No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, yo no sé dónde va el tren Te lo juro, mi amor Por ti volveré No sé si comeré Ni dónde dormiré Pero con tus recuerdos del frío Me cubriré Créeme amor Se necesita valor Y no creo que el desierto y la luna Me den tu amor Ay, 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 algún día yo volveré Ay, 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 te prometo mi amor No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, no, no sé dónde va el tren Te lo juro, mi amor Te lo juro, mi amor Por ti volveré No, 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 no No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, yo no sé dónde va el tren Te lo juro, mi amor Por ti volveré 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 Gracias.